que ustedes han hecho, pero hablemos un poco de cómo esto marcó en lo que ustedes son hoy, cómo ese umbral o ese filtro si se quiere ver la vida y de asumir las cosas, cómo este tipo de viajes de vivir afuera pueden aportar para cambiar nuestra forma de aproximarnos a la realidad y a la vida. Me gustaría escuchar alguna de sus opiniones al respecto. José Zupelano, por ejemplo. Pues, digamos, si pudieron ver esos relatos y esas fotos, uno aquí en la ciudad con todas las comodidades, realmente quejarse o preocuparse por las cosas ahorita no es posible, así sea, tendrían que ser cosas muy complicadas las que sucedan, sobre todo teniendo el viaje tan fresco. Entonces, yo creo que en eso se resume todo una tranquilidad mental, una facilidad en lo que uno hace, un apreciar esa tienda, la de la casa, esa oferta comercial, que por ejemplo en Perú y Bolivia no contábamos que acá es tan amplia. Pero principalmente rescato todo eso es como de verdad valorar las comodidades que uno tiene, el alcance cercano de la solución a los problemas, cualquier cosa, uno estando en su ciudad, en su país, es muy fácil de solucionar. Cuando uno antes tenía, cuando veníamos pensando en tener que solucionar todas las cosas estando muy lejos, al punto de que nos enfrentamos a tener que salir volando en una pandemia, entonces, pues creo que ya fue un escenario que no nos hubiéramos imaginado jamás así, hace un año cuando partimos, entonces, pues por mi parte es eso, no sé, espero mantenerme así y si en algún momento me empiezo a volver otra vez un poquito destresado, creo que es hora de partir a otro viaje como el que hicimos. Hago el cambio con José Román, óyeme ahí con la respuesta. Bueno, pues los seis miles, ¿no? Los seis miles pues es una experiencia única y yo creo que en eso como es lo importante como que uno la verdad pues vive, nosotros en general vivimos una vida con pues muchas preocupaciones pequeñas y los seis miles lo obliga a uno a tener tres preocupaciones, sí, estar caliente, estar lleno y estar seco, ¿cierto? Y bueno, yo creo que ese acercamiento hacia lo esencial, pues como dice Super, pues lo llevan a uno a no estresarse, a como apreciar de verdad todas las cosas pequeñas, que es que suena muy cliché, pero pues es verdad, digamos, llegar a un pueblo, uno aprecia pues que hayan dos marcas de papas fritas y no solo una, aprecia el pan, aprecia todo, todo, todo se vuelve increíble. Yo me acuerdo llegando a una tienda y pidiendo un chocorramo, pues la marca de allá, lo que sea, y uno era absolutamente dichoso. Entonces, pues nada, creo que eso es gran parte de las enseñanzas que le da uno a los ingenieros. Bueno, yo voy a ir preguntando con lo que, con lo que se le trae, con el ejemplo, los seis miles, que le da para empezar a hablar mucho sobre lo que es el viaje. Los seis miles es un ejemplo muy duro, pero en general todo el viaje trae muchas situaciones que le ponen a pensar uno en el pasado, de quién fue, de qué es lo que está haciendo y de lo que va a hacer después de que todo esto, de que todo eso pasara. Entonces, al final del viaje, cada enseñanza, lo de los zapatos, las cosas duras físicas, dudas psicológicas, son lo que lo ayudan a uno a entender cómo es la respuesta de uno ante diferentes situaciones que uno jamás se iba a imaginar que iba a tener. Entonces es empezar a pensar y a ser más tranquilo, más consciente de todo lo que le puede pasar a una vía y responder de la mejor forma a cada situación. Tremendo, capos. José, ¿por qué no se manda la primera diapositiva del taxi de Román mientras que hablamos un poquito de las tres puntadas? Que fuera de cámaras estuve en algún momento, en algún momento hablé y con alguno de los capos, creo que fue con José y así aquí está diciendo que las tres puntadas fue uno de los cinco mandamientos del bikepacker. Las chanclas, tengo entendido que volvieron tenis y se quedaron con chanclas y las botas. ¿Indispensables las tres puntadas? Porque a José Pacheco no le gustan las tres puntadas. Al principio, al principio no logré acomodarme, pero si algo es ideal para el bikepacking es tener unas chanclas, unos zapatos para descansar. Nosotros llevábamos estas botas robustas que comentó Diego, botas Shimano de cuero con Gore-Tex, muy grandes, muy robustas, pero alcanzaban mucho y teníamos unos zapatos auxiliares, pero en algún momento consideramos que era mucho peso, volumen, encarte y que realmente tampoco era que fueran tan medulares. Pero las chanclas sí se convirtieron en la mano derecha, porque después de los seis miles nos encontramos con el verano argentino a 1500 metros y nosotros no habíamos proyectado nada de calor, plumas, chaquetas, gorros, guantes, pero nada de calor. Entonces fue necesario comprar el kit, mangasiza, pantaloneta y chancleta. Y hoy día, en mis días, las chancletas son realmente un mandamiento. Veo esta foto, esta foto yo no la he visto antes, la verdad. Y esta foto me gusta mucho. No solamente por la cachucha del capo romano, no sé quién está ahí, pero muestra muy bien todo el equipaje y como en un primer plano todo lo que se necesita para este tipo de viajes y aquí Javier Tamayo está preguntando un poco acerca del equipaje. Una descripción rápida y rápida del equipaje, ya la hemos hecho tal vez, pero digamos, uniéndolo un poquito con los tres puntadas, los cinco indispensables que están en esa foto de que no se pueden quedar, o tal vez uno más o un par más del equipaje que no se puede quedar para ese tipo de viajes. Hablemos un poquito de esa parte del equipamiento. Bueno, yo creo que gran parte de la experiencia, no solo en bikepacking, sino en montaña y en viajes, es empezar a conocerse uno, sus necesidades y por ende determinar cuál es el equipo más ideal. Yo creo que cada uno lo ve de una manera diferente. Sí, es chévere hacer esa ronda uno por uno. Yo considero que las chancletas son necesarias, son uno de mis cinco elementos. Para mí la música y tener un parlante es la mitad de la gasolina. Creo que tener un cepillo de dientes para poder limpiar el arrastre todos los días, que era una pregunta de Javier. Es vital, uno no sabe en qué momento lo coge barro, lo coge agua, lo coge mugre y tener un cepillito para limpiar la cadena es muy bueno. Y creo que ya lo he dicho, la chaqueta impermeable y la chaqueta de plumas son los seguros de vida que realmente hacen toda la diferencia. Hago el cambio con Sundark, Radio Tindama, Diego y sus cinco instrumentos. No, pues para no repetir, tal vez una navajita, entre más cosas tenga mejor. Pues digamos, el cuchillo, una buena hoja es fundamental, pero sí puede que tenga el alicate, tal vez y las tijeras, muy útil también. Yo en lo personal llevo unas tijeras que al principio el capitán no le parecían muy importantes, pero terminan usándose mucho, pero por eso si la navaja tiene las tijeras, pues ya ahí cumple. Creo que no adicional a lo que usted dijo, tendría que agregar la navajita. No sé los otros compañeros. José Román, ayúdeme ahí. Bueno, pues a ver, algo muy obvio, pero yo diría que las tres pulgadas, ¿no? O sea, es decir, como que esas llantas son una delicia para disfrutar de estar como en sitios muy remotos. La verdad, lo que gozamos, lo que yo gocé con esos single tracks fue mucho, 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 que sería también muy importante. Tal vez la estufa de gas, perdón, la estufa de gasolina a mí me encantó. Me parece súper funcional, súper barato, súper confiable, tal vez un poquito pesada, pero la estufa de gas para mí es de gasolina es mucho mejor pues que andar comprando pipeticas de gas o estufas de alcohol. Bueno, y el viaje, perdón, José, ¿eso era un multicombustible MSR? Multicombustible MSR, exactamente, sí. O sea, con varios mantenimientos con José y la verdad es que nunca nos dejó botados, nada más. Excelente. Y bueno, el viaje yo creo que a veces pues uno tiene tiempos muertos y para mí el Kindle fue muy chévere. Uno pues aprovecha el tiempo, supe y leyó muchísimo en el celular, pero eso ya me parece pesado para los ojos. Pero yo disfruté bastante el Kindle, tal vez un computador no llevaría, pero sí, un Kindle sí, definitivamente. Les pregunto por algo que para mí es indispensable y quiero saber, ¿qué sistema llevaron para hacer café? Eso sí, al principio, sí, una cuchara exacto, al principio intentamos hacer café molido, creo que, bueno, creo que no sé, no sé si ni siquiera intentamos, pero, sí, sí intentamos. Pero la verdad es que es muy complicado y ya nos fuimos con el Nescafé instantáneo que es delicioso. Pero lo que necesitábamos era cafeína. Extrañábamos los aromas de nuestras cordilleras, pero al final necesitábamos era cafeína. Yo creo que un producto muy valioso y que se ve mucho en esta foto y son los Boile, los Boile Straps, que son los Straps que ven en todas las botellas, en las maletas, en la gasolina, en las maletas. Y son muy útiles para agarrar cualquier cosa y creo que el Boile Straps es de los mejores productos que uno puede comprar para hacer un viaje de bikepacking o hasta en la ciudad, en ruta. No sé, creo que viendo esa foto digo, el Boile es un producto, eso que menos mal conseguimos, llevamos de todos los tamaños. Entonces creo que para agregar a lo que es los productos, el Boile Straps lo que hiciste. Muy pronto de venta en 14.8.000. Por supuesto, estamos buscando una edición limitada de los Boile. Ok, muchas gracias. Hay otros, pero hay sistemas de café, hay filtros muy manuales que permiten una mejor calidad del café que el diluible. Esa toca mejorar ese sistema de cafeína matutino, Capos. Sí, 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 no, no cabe duda. A la ingeniería inversa dice el capo Andrés Ovalle, el caballo, algún equipamiento que de pronto hayan llevado y no hayan valido la pena. Habíamos hablado que varias cosas se devolvieron, capo Ovalle, pero no sé si quieran responderle a algo que definitivamente uno crea que es necesario, pero no lo es. ¿Qué le respondemos al capo Ovalle? Yo creo que llevamos, bien lo personal, llevé muchos lentes para la cámara que al final no exploté y no disfruté. Uno se acostumbra de pronto a vivir con menos ropa y a oler un poquito más feo y también mucha ropa la devolvimos. Eso, por mi parte, le diría al capo Ovalle que fueron como las cosas, el dron, ¿no? El famoso dron que ya hablamos que fue realmente como llevarnos cinco bloques de ladrillo ahí por unos días. Bueno, la foto se dio un termo que también se, los termos también al final no pelecharon tanto. ¿Y ahora? Bueno, ya para terminar, no sé siquiera alguien, alguno de los, de los 24 radioscuchas que están en este momento, abrir el micrófono y cámara y felicitarles, darles un aplauso, un abrazo y hacerles una pregunta de paso. Bueno, invito a alguien que lo quiera hacer. No, 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 no. Bueno, no, 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 no lo que nos han compartido. Muchas gracias y muchas, muchas felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias por tus palabras y ahí estás muy bien acompañada para montar bicicleta. Por ahí alguien más había levantado la mano. Bueno, no. Entonces, una vez más. Poeta, poeta. El caballo. Ah, perdón. Andrés, por favor. Claro, Andrés, por supuesto. Gracias, capo poeta. Muchachos, oiga, de verdad, un placer escucharlos como siempre. Ya los he escuchado en varios espacios. Yo creo que la travesía que ustedes emprendieron y finalizaron, bueno, tal vez no toda, pero sí alcanzaron a ser que el 80 por ciento, 90 por ciento. Oiga, de verdad, mucha gente estaba muy pendiente de ustedes y de verdad, un saludo gigante. Ojalá podamos rodar nuevamente. Y, oiga, una pregunta, bueno, saludar también a Mario, Mario, mi hermano, a Sergio, no sé si Sergio esté por ahí, al capo Romancho, obviamente, a Supe y a José. Muchachos, de verdad, ¿cuándo va a ser? Voy a finalizar con una pregunta. ¿Cuándo va a ser la próxima y si me van a invitar? Gracias. Hombre, caballito, yo creo que todos quisiéramos cogernos esta respuesta porque, pues, usted es un amigo muy cercano de toda la grupeta y un personaje del realismo capitalino y siempre lo tuvimos muy presente en el viaje. Sí, gracias por lo que nos comenta. Realmente pudimos, de alguna manera, sentir como ese apoyo de la gente, ¿no? Nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, Monteadentro CC, quisimos compartir nuestras vivencias, idealmente para tener un contacto con la familia, con los amigos, con las personas cercanas. Y en algún momento sentimos, pues, mucha solidaridad de la gente, mucha compañía. Creo que ya lo había dicho en la sesión pasada, pero nunca van a ser cortas las oportunidades para agradecer y recargar que, en algún momento, cuando nuestros fondos estaban viendo afectados, levantamos la mano pidiendo plata de una manera vulgar y la gente nos apoyó y, de no ser por esos fondos, no habríamos podido emprender esa salida de Chile de esa manera tan rápida al final. Entonces, fue bonito, fue bonito sentir, pues, tanta gente y tantos amigos juntos. Y no sé, yo quiero hablar de la palabra que a Mario, el mecánico oficial de Roberto Valle, para que los saludos también. Caballito, caballito. Y me acuerdo que estábamos tomando muchos recuerdos de caballo, donde la gente que acompañaba el Vila Tour, de los patrocinadores de 148000, es la gente que nos apoyó y siempre estuvo pendiente antes, en la previa, que es de las partes más difíciles de este viaje. Si de pronto me lo preguntarán, ¿qué es lo más difícil de ese viaje? La previa. Pero así mismo y la gente que nos apoyó antes de irnos a hacer esta aventura. Entonces, gracias, Coyo, por estar ahí siempre. Un abrazo. Juan Camilo había levantado la mano. Adelante, Juan. Ojalá prendiendo la cámara para que lo veamos. Bueno, ahí se ve como mal esto, pero... No, quería saludarlos a todos, a la grupeta y a estos bárbaros, pues una felicitación inmensa. Decirles que es muy apasionante todo el relato que ustedes hacen. Contarles que Ortica estaba, digamos, durmiendo a vecinas justamente como con este cuento y se quedaron felices. Creo que es una súper oportunidad y como que me siento muy... ¿Cómo decirlo? Lo que ustedes han hecho es una verraquera para nosotros porque nos ponen como muy cerquita que esas cosas tan difíciles y tan grandes se pueden lograr. Y como que lo anima uno a tratar de ponerse unos retos un poquito más difíciles que salir a patios como San Andrés de Mañana. Pero de verdad que es como una inspiración y un gran paso eso que ustedes dieron y que lo motiva a uno a tratar de hacer unas cosas más difíciles. Entonces de verdad que muchas gracias por esos relatos, por todos los cuentos que echan. Uno trata de... como que es inalcanzable, más bien inagotable como oírles todo. O sea, uno lee los blogs, oye todas las entrevistas que les hacen y siempre hay unas cosas pues muy bacanas y una experiencia pues increíble. Entonces nada, les mando un abrazo gigante y lo único es que creo que conociéndolos y viendo como se les truncó ese viaje, será muy pronto que hagan otro porque se siente que les quedó faltando como ese centavito para el peso. Entonces seguramente lo harán muy pronto. Entonces la mejor de las suertes y muchas gracias por esa experiencia y por compartirla con todos. Gracias Juan. Javi, cicletas. Javi, Javi quiere... levantó la mano. Adelante, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Buenas noches. Hola. Solo palabras de felicitaciones porque desde que abrieron como Montadentro un poquito siempre he sido como estaba pendiente como de todas las... las vainas que han hecho y desde hace buen rato con Bielatú, con... son muchos tiempos ahí compartidos y viéndolos ustedes y ver estas vainas como lo cuentan y como lo vivieron me parece. Es como esa energía que uno le mete al ciclismo a veces como para seguir adelante. Esas vainas me parece del carajo. Muchas gracias por compartir estos espacios porque a la larga esto es lo que nos hace es como soñar más. Y soñar como cada vez más en grande que se puede lograr esas vainas tan bonitas. Chévere y... Y a la próxima a volar más, más lejos. Gracias Javier y Juanito por esas palabras. Sí, de pronto el único mensaje que me atrevo a dejar finalmente, sin ponernos a ir más allá de las cosas, la experiencia que nosotros teníamos era realmente muy mal en términos de aventura, de acampar, de altura, pues nada, éramos unos bogotanos muy corrientes, por así decirlo. Teníamos mucha curiosidad, muchas ganas, muchos deseos y fuimos a probar la teoría, por así decirlo. Fuimos a experimentar, a descubrir y en medio de nuestra inexperiencia y de nuestra falta de estrés en las cosas, se aprende, se descubren cosas, vuelve uno de alguna manera a ser niño, por así decirlo. Y encontrarse siendo un novato, descubriendo cosas nuevas. Y yo creo que nuestro grupo era muy anteriormente en términos físicos, en términos deportivos, en términos de nuestra vida en general. Y haberlo hecho simplemente nos da pie para decir, o para decirle a la gente que lo haga, que es muy grande lo que se descubre. Que me tomo la voz de mis compañeros para decir que somos otras personas ahora, que somos unos afortunados y unos bendecidos de haber podido estar corriendo por estas campañas de los Andes. Y gozando de salud y gozando de buena energía y de buenos sentimientos. Hay que ir a buscarlos, las recompensas son muy grandes y creo que es una historia de cinco amigos que quedará para siempre con nosotros. Y que todos los días cuando nos levantamos y cuando nos dormimos siempre hay una imagen de esos paisajes en nuestra cabeza. Sí, gracias por esas palabras y una vez más por el apoyo porque siempre lo sentimos mientras estuvimos por allá. Bueno, yo creo que vamos a ir finalizando por acá este relato. Yo estoy de acuerdo con Juanito que hay muchísima tela que cortar y podríamos quedarnos seguramente hablando aquí mucho tiempo más. Podríamos hacer más partes y demás, pero bueno, el tiempo. Habrá nuevas oportunidades para seguir escuchando esta experiencia maravillosa durante estos siete meses que ustedes adquirieron. A nombre de 148000 es en verdad mis más sinceras felicitaciones. Realmente 148000 se siente orgulloso de ustedes y se siente orgulloso de alguna forma de haber podido poner algún grano de arena en este proyecto. Que desde un comienzo nos apasionó porque simplemente es el motivo de ser de esta empresa. Es nuestro propósito superior que haya este tipo de experiencias que transformen de alguna forma al ser humano. Entonces un abrazo muy fuerte para todos. Síganos por favor en las redes para saber los próximos relatos de nuevas historias. Gracias. Y recuerden que a los que se perdieron la primera parte de esta charla pueden entrar al canal de YouTube de 148000 para verla. Y esta charla también la vamos a montar en los próximos días. Y por último reitero una vez más la invitación de entrar al blog de 148000 o a montadentro.cc y leer la pluma y el lente de José Pacheco. Unos relatos maravillosos de los Rodando los Andes que seguro estarán en los anales de este tipo de poesía en Colombia. De los principios del bikepacking en Colombia. Un abrazo para todos y buen camino. Juan Pablo, gracias. Gracias a toda la gente de 14, gracias a todos los radioescuchas. Y ahí nos vemos en los caminos. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao. ¡Gracias! 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 He pasado por las puertas de mi estancia y hubo una historia que contaron las acabas. Todo muerto, la alegría de Dios, los que fueron la alegría y el calor de aquel que acasa. Unos muertos vivos, los vivos que tenían vuelta el alma, se van para ti, para sí. Unos muertos vivos Cuando el hijo de un juez, montando un paso joveno, rumbo a la estancia, salía. Pero en su gritería, lo saluda la pasada, y entre los cuelos doblada, no entregar la anivia y el cuadro, lleva una carta del padre con letras de patarrada. Ese muchacho mayor, hijo del pancamachá, un triollo muy estimado, por ser y por cumplidores, como hombres trabajadores, le traza al hijo una senda, y pa' que el patrón la tienda, sin buscar mucho acomodo, escribiéndole a su modo al hijo la recomienda. Y así le pide al patrón, a los triollo y sin empacho, ahí va lauro, mi muchacho, por si le falta un peor, de entrada andará corto, tal vez se rodea un extraño, pues la verdad y sin encargo, es todo un hombre a mi ver, y ayer nunca aprende a hacerme yo los quince años. Ayer es poco aprendido, en barulia de la boca, pero en trabajo rurales puedo darlo para ti, he callado muy retraí, y en el pico de la charla, costumbres que al valorarla, no son elogios de abuela, y si usted lo ve después la asegura que sabe usarla. Enseñó su fantasía, como ser lindo un vaguante, y en la puerta de un corral, vuelve un brazo a la parvía, le gusta y tiene vaquina, la afición a ser sober, cura sarna con esmero, y es práctico para olvidar, y si le toca al periódano le van a hallar ni un puero. Saturno, por fin no me amaba, hombre campero capaz, fue su mentao capaz, de confianza y un barrio, recuerda Juan que paisano, tan parejo y servicial, que cuando fue su mensual, tanto ganeaba un novillo, como entregaba un potillo, un pico excepcional, yo también desde muchachos recordando mucho honor, pienso en tancha un novador, y de dos olivarachos, ahora ya me decidan, yo como pongo ya gastado, mi habilidad se amargó, por dos años que apontó, pero hoy ha sido abandono, y esto hoy siempre ha sumatado. Luzga, amigo, este apellido, que nunca llegó a mancharse, y ha de saber comportarse, para llevarlo merecido, le enseñé que sea cumplido, decente, bueno y cortante, y aunque sea tolerante, debe tener bien grabado, que jamás a lo mancha un lugar echado, por delante. Hagan silencio, señores, que una guitarra manchada, con sonidos de esta raza, va a esparramar sus flores, que burlada por falladores, conserva su desafío, y guarda en su armonía, cuando al gaucho se le entrega. Gracias. 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 Gracias.